Salve casta Azucena de Quito, salve amante leal de Jesús, que en la tierra y en el cielo infinito, todo cante tu excelsa virtud. Tú eres de gracia rico joyero, tú de virtudes bello jardín, tú resplandeces como lucero por la inocencia de Sarafín. Vertiendo ahí lo sangre preciosa, pasas la noche clavada en cruz, y eres en ella como una rosa que adornó el pecho de Jesús. Tú fuiste apóstol, la flor del cielo, brotó del árbol de tu piedad, oh cuántas almas llevaste al cielo, son la corona de tu bondad. Víctima santa de amor a Quito, sombra y amparo del pecador, desde ese trono, tu altar bendito, se tú el escudo del Ecuador. Sol en tu nido, trocando el cielo, pasan los días en oración, eres paloma cuyo desvelo es dar a Cristo tu corazón. Nunca del mundo la sed te abraza, que el mundo muera, vives de fe. Eres un ángel que rado o pasa, sin que el barro ponga su pie. De amor divino tu pecho ardía, como las llamas del claro sol. Ah, quien te viera, quien eres, diría, del sol de Cristo vivo arebol. Ay doncella quiteña, me salta del alma gritar con calor, abrir todo el pecho, lanzar este grito, que viva la joya de nuestro Ecuador. Hermana, tu pecho, tu pecho, volcán es de amores, por Dios y tu pueblo, por eso en tu manto la patria bandera, las alas del cóndor, dócil de tu trono hay doncella quiteña. Hermana, hermana del alma, prosigue tu gira sembrando a sus cenas, los pueblos alfombran de flores tu paso, y alegres te aclaman por restauradora. Ah, doncella quiteña. Ah, doncella quiteña.